¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Kingdom Hearts. De Kingdom Hearts y los Memories, perdón. Bueno, a ver, ¿de dónde veníamos? ¿Veníamos de aquí o no? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Bueno, es que ya sabéis que al principio de los juegos siempre me lío mucho, mucho. Y encima, no sé si se podrá... Cámara vertical. Creo... Es que, perdonad, ¿eh? Vale. Vale, ahora sí, leñe. Ay, hay un sin corazón, digo, ¿qué coño es eso? Nada. Bueno. Ahora sí, es que tenía la cámara como invertida, vale. Bueno, a ver, habíamos puesto ahí un puntito de guardado. Y ahora, pues... Pues vamos a ver. Dos de superior. No tengo. Ah, sí, sí que tengo, mira. Vale, entonces esto va así. Según vamos poniendo las cartas... Según vamos poniendo las cartas, nos van saliendo salas. A ver, ahí hay un sin corazón. Vamos a matarlos. Ya sabéis que al principio me cuesta bastante. Eh... Acostumbrarme a las cosas, así que por favor un poquito de paciencia. Vale. Ah, mira, es que voy a lo loco. Voy a lo loco y me paso las cartas. Ah, mira, sí, más aquí. La leche. La leche. Que no me entero de nada. Ahora. Mira, otra vez eso es, a recargar. Vale. ¿Alguno más? Sí, aquí. ¡Uy, mierda! ¡Cuá! Ya está. Eh... Oscuridad tranquila cero. Ah, mira, esa vale para... Level up. Sube vitalidad. Sube los CP y aprende habilidades. Habilidad deslizamiento. Pues si aprendo habilidades voy a darle esto. Venga, por ejemplo. Aunque me tendría que haber subido la vitalidad, que tengo bastante poca. Eh... Vale. Bueno. Vale, me recupero aquí. No sé si le he llegado a dar. Me cago en los bichitos. Uy. Que no me quiero gastar. Ahora... Pociones. Cosas. Que no me hace falta. Es que este es muy difícil porque no me... O sea... Me refiero. Este juego... No me permite a mí llevar el... No me permite a mí llevar la dinámica que llevo yo de juego. Que ya sabéis cuál es. De pegar, 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 recuperarme. Porque es que... O sea, me lo permite, pero es súper complicado hacerlo. Eh, hay una carta. Hay una carta y la quiero. Uh, ufi. Entonces, esta que me acostumbre, pues iré lenta y malamente. Cierto. Venga, pa' allá. ¿Alguno más? No. Reencuentro cinco. Bueno. Ahora sí que le voy a subir la vida. Y al siguiente le subí lo otro. Vamos a ver. ¿Le he dado? Le quería esquivar, pero bueno. ¿Alguien más por aquí? No. Vale. Por lo menos voy obteniendo cartas. ¡Yuhu! Ah, que te den. Vamos a ver. Eh, tres más. Esta es la carta llave. Esta no me sirve. Jo, es que esa es siete. Bueno, pues esta. Qué remedio. O sea, sí me sirve. Esa era cero. Sí que me servía. A ver qué es esto. Reencuentro. Perdonad si manqueo. Porque ya sabéis que hasta que me acostumbre a las cosas voy a manquear mucho. Mucho, mucho, mucho. Vale. Ahí le he dado un sin corazón. Vale. Ah, más. Joder, sí que han venido ahora, ¿no? Hasta que me acostumbre manquearé. Así que perdonad si los primeros capítulos son un poco así raros. Bueno, ¿me dejáis de salir o qué? Uy, mierda. ¿Veis? Es que me equivoco, además. Porque no me quería gastar el heal. Pero bueno. Ya está. Vale. Vale, tengo que ir por ahí. Ah, me guía el map. El minimap ese de arriba es como que me guía. A ver. Tres más. Las puertas con una corona estampada son especiales. Necesitas las llaves carta para poder abrirlas. Bueno, tengo una llave carta. Pero no solo... Solo con la llave carta no basta. Necesitas la llave y una o más cartas adicionales que cumplan los criterios. Escoge cartas de mapa que los cumplan y podrás abrir la puerta. Vale. Vale. Una sala donde aparecen sin corazón débiles. Joder. Nada. Pues nada. Esta. Y esta. Ah, pues no. No me sirve. Necesito una carta especial. Luego había combos, me parece. O sea, había posibilidad de realizar combos. Pero no me acuerdo cómo era. Ya os digo que yo a esto jugué hace mil años en la Game Boy Advance, ¿vale? Hace bastante, bastante, bastante tiempo que jugué yo a esto. Para, para. Para, para. Vale. A ver, aquí me dan una carta. Fuerza alquimia. Fuerza alquimia. Fuerza alquimia. A ver, pues por ahí no podemos ir. Pues vamos a probar por aquí. Seis más. Esa no me sirve. Esta me sirve. Voy un poco al buen tuntún porque... No sé. No sé cómo se hace esto. A ver, ahí arriba hay otra. Y no voy a ponerme a luchar todo el tiempo porque vaya rollo. Vaya, hombre, me ha dado. Pues pilláis. Pues pillas, hombre. Pillas. Sí. Pillas. Esa es la negra. Me voy a subir las cartas. Que fue lo que no me subí antes. No. Ahí. Eso es, ahora. Pero es que me faltan todas las cartas. No sé dónde las voy a encontrar. ¿Y esto qué es? Uy, mira. Es... Vale, pues por esa puerta no puedo ir. Pues voy a regresar por la que vine. ¿Qué remedio? A ver, Sorita. Uy, joder. Perdón. La cámara. Ya me vienen a tocar los huevos los sin corazón. Ya está. Pues vaya. Espacio inerte. A ver, ¿ahora de dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Ah, de ahí vengo. Vale. Déjame en paz. Que no quiero saber nada de ti. A ver, vale. Vale, de aquí veníamos. Esa no la... Esta es la que no podemos abrir. Pues nada. A seguir buscando. Déjame en paz. Sin corazón. A ver, tendré que ir por allá. Por aquí. A ver si aquí puedo. Ah, sí. Aquí estamos. Eso y esto. Vale. Vale. A ver, os quiero hacer una pregunta, aunque seguramente no os haga caso hasta dentro de varios capítulos, porque sabéis que tengo que adelantar. Eh, quiero preguntaros si queréis que haga cortes en este juego, como en Odine Sphere y muestres solo lo importante, o queréis ver todo. ¿Sabes? Porque estáis viendo que las salas son un poco repetitivas. Mmm, luchar solo no es tan fácil como creía. Hombre, luchas conmigo, suena. ¿Quién viene ahí? Ah, aquí viene Donald y Goofy. ¡Oh! ¡Ah! No me deis esos sustos. Ya sabéis que no hago las voces de Donald y Goofy porque no sé hacerlas. Y queda muy raro. ¡Ay, Pluto! ¿Pluto? Yo qué sé, ¿qué hace aquí Pluto? Ya no se acuerda, están olvidando cosas. No, espera. Según mi diario, eso fue antes de que conociérais a Sora cuando vinisteis con Pluto. Vale. Sí, esto es Ciudad del Paso, ¿no? Bueno, no exactamente Ciudad del Paso. Tal vez la carta que es... Tal vez la carta creó esta ciudad dentro del Castillo del Olvido. ¡Ah! ¿A quién le importa? Es demasiado rollo. No sé dónde estamos, pero sigamos adelante contra los sin corazón y llegaremos a algún lugar. Hombre, tiene su lógica, ¿no? Vale. ¡Anda, mira quién está aquí! Mejor que tengáis cuidado, serán los sin corazón los que os van a derrotar. ¡Hola, Leon! ¿No te acuerdas de él, Sora? ¡León, eres tú! ¿Qué haces en el Castillo del Olvido? ¿Castillo del Olvido? ¿De qué estás hablando? Esto es Ciudad del Paso. ¿Y cómo es que sabes mi nombre? ¿Quién eres? Ah, vale, no. Es Leon el que no se acuerda de Sora. Nunca os había visto por aquí antes. ¡Basta de juegos, Leon! ¡Luchamos juntos contra los sin corazón! ¡Lo sabes! Mira, no sé de qué estás hablando. No sé ni cómo os llamáis. ¿Ah, no? Eso digo yo, ¿ah, no? Lo siento. No puedo creerlo. ¿Cómo has podido olvidarte de nosotros? No lo tomes a mal, pero te habrás equivocado de tipo. A veces pasa tan... A veces pasa. Tampoco es para tanto, Sora. ¡Ay, cómo sabes que soy Sora! Ah, mira, esto se han dado cuenta. Sí, sí, sí que me conoces. ¡Ey, un momento! ¿Cómo es que sé tu nombre? ¡Eso explícamelo tú! No creo que esté de broma, Goofy. ¿Cómo que de broma, Goofy? Donald y tú sois los que andáis de... No lo entiendo. Algo va mal en mi memoria. ¿Qué está pasando aquí? No sé, Leon. Quizá Eris tenga la razón al final. Ese será Yuffie, ¿ves? Ella dijo que sintió un misterioso poder y nos pidió que averiguáramos. Y bueno, esto sí que es misterioso. Quizás deberías llevar a Sora junto a Erie. Yuffie, ¿sabes mi nombre? Sí, parece que tú también, el mío. ¿Lo conoces? No, es desconocido, pero sí que sé su nombre. Es raro, pero nos conviene. Podemos pasar de presentaciones. Eso es optimismo, Yuffie. ¿Cómo es que aceptas una situación así tan fácilmente? No te entiendo. Bien, yo iré delante y avisaré a Erie. Leon, tú los llevas, ¿vale? Hasta luego. Adiós, Yuffie. Ajá. Bocadillo vacío. Supongo que no vale la pena darle más vueltas. Venga, vamos. Pero habrá sin corazón vagando por la ciudad. Mejor te explico cómo protegerte a ti mismo en batalla. Otro tutorial. Otro tutorial, suena esto. ¿Ves los números escritos en tus cartas? Van del 0 al 9 y cuanto mayor sea, más fuerte será la carta. Si tú y tu enemigo jugáis cartas a la vez, aquella con el número más alto gana, como es lógico. Venga, pruébalo. Eh, no tengo. Jolín. ¿Ves cómo funciona? Jugar una carta superior a la del oponente y romper sus defensas se llama rotura de carta. Jugar una carta menor hará que tu ataque sea rechazado. Cualquier carta puede ser rechazada si la del rival es más fuerte. Quien sufra una rotura de carta quedará expuesto a un ataque directo. No dejes que eso te suceda. Las cartas de valor 0 son especiales. Sea cual sea la carta que juegue el enemigo, puedes romperla con un 0. Pero si juegas el 0 demasiado temprano, el enemigo la puede romper con cualquier carta. Es decir, es el valor más potente si se juega de último y el más débil si se juega de primero. Trata de usarlas bien. Los valores de las cartas también afectan a la creación de las barajas. Ahora te mostraré cómo acumular cartas. No hay por qué usar las cartas de una en una. Puedes también jugar tres cartas al mismo tiempo. Eso se llama acumulación de cartas. Acumular cartas y usarlas es mucho más efectivo que usarlas de forma individual. Vamos, pruébalo. Acumula tres cartas de tu baraja y ataca. ¿Y cómo acumulo cartas? Ah, vale. Con triángulo. Vamos a acumular las rancias. Así. La suma de los valores acumulados es el valor que jugarás. Suele ser muy alto y difícil de romper. Y el ataque combinado será de gran poder. No tengas piedad. Dame con toda tu fuerza. ¡Guau, Sora! Los combos no son la única ventaja de acumular cartas. Si las eliges cuidadosamente, liberarás técnicas especiales denominadas artes. Hay muchos tipos de artes, cada una con su combinación única de cartas. Deberías probarlo cuando tengas más cartas y hayas sorprendido una o dos artes. Pero recuerda una cosa. Cada vez que usas cartas acumuladas, pierdes la primera que escogiste. No podrás recargarla. La carta perdida no volverá hasta la próxima batalla. Si confías solo en las artes, terminarás por quedarte sin cartas y en problemas. Ya veo. Bueno, aquí después... Aquí nos ha explicado un poquito, León. Creo que ya lo vas pillando, ¿verdad? Sí, más o menos. El resto lo sacaré con algunas batallas reales. Toma, encontré esto por ahí tirado. Quédatelo. Recuerda lo que te he dicho y haz buen uso de ello. ¿Qué me das? ¿Una carta de León? No, Simba. Oh, como mola. Llave del guía. Vale, ya hemos encontrado esta. Perfecto. Lo malo de este juego es que podéis... Estaros mil años en el mismo sitio. Mil años en el mismo sitio para... Mira, ya viene un sin corazón aquí a tocarme las narices. ¿Me cago en vuestra...? Uy. ¿Por qué estoy así? Porque estoy recargándolos. Ah, mira. Si veo arriba la vida de los enemigos. A pesar de no haber aprendido la habilidad. Porque aquí no habrá... Aquí no habrá para aprender habilidades. A ver, Lirita. Deja de jugar mal, por favor. Así. Así. Jolín. Es complicado, ¿eh? Es muy complicado el juego este. Ya os lo digo. Por lo menos hasta que me acostumbre. Yo digo que después me será más sencillo. Y eso, lo que os estaba diciendo antes es que... Lo que os estaba diciendo es que ya me diréis si queréis que corte o queréis que lo deje así tal cual. Seguramente grabaré estos primeros capítulos con todo completo. ¿Vale? Y después en el siguiente ya... O sea, cuando me digáis cuando vuelva de vacaciones... Salta, Sora. Que eso es. ¡Salta, paya! Eh, que os den. Cuando vuelva de vacaciones ya me podréis decir... Vamos, ya os podré hacer caso. Y haré lo que me digáis. Y si queréis que corte, pues cortaré. Y si no, pues... Pues lo dejaré así. A ver. Es por aquí, pero... ¿Qué es eso? Aquí estamos. A ver, sí, vale. Necesitamos esta llave. Y se abre. Vamos allá. A ver qué pasa aquí. Estas de... Sí, creo que estas son las de eventos especiales, por así decirlo. Las que necesitan una carta especial son para eventos raros. A ver, ¿qué cuentáis? Ah, Eric, ¿tú también me has olvidado? No sabría si decir un placer conocerte o me alegro de volver a verte. Creo que no te conozco, pero aún así siento que este es tu lugar. Sí, exactamente. Como si nunca nos hubiéramos visto y fuera normal saber los nombres. Pero os digo que sí nos hemos visto. Luchábamos contra los sin corazón. Somos un equipo. Siento que tienes razón, pero no puedo acordarme. Entonces no recordarás lo que me dijiste una vez. En Bastión Hueco, cuando cerré la cerradura. Puede que no nos veamos más. Pero nunca nos olvidaremos del otro. ¿Lo ves? ¿Te acuerdas? Tienes razón, Leon. Lo vi... Yo recuerdo que lo dijiste. Supongo entonces que no puedo tacharlo de casualidad. No tengo ningún recuerdo de eso, pero de algún modo me acuerdo, como si tu corazón se acordara por nosotros. ¿Mi corazón? No te conocemos, Sora, pero tu corazón está lleno de memorias nuestras. Esos recuerdos deben oírse también en nuestros corazones. Quizás nos recuerdan lo que deberíamos saber. ¿Dices que los recuerdos de Sora afectan a los nuestros? Sus memorias parecen tener algún poder. Tal vez es como decíais, esta ciudad es solo una ilusión, algo creado por mis memorias. ¿Y hay alguien especial para ti en esta ciudad? ¿Cómo lo...? Ah, ya lo entiendo. Mis recuerdos resuenan con los tuyos, diciéndote lo que pasó. Sí, un amigo mío está en algún lugar de esta ciudad. O sea, Castillo del Olvido. ¿Castillo del Olvido? ¿Qué es eso? Aquí no hay ningún castillo. Eso no es lo que quise decir. Ni siquiera tú sabes aún lo que pasa aquí, ¿verdad? Cierto. Después de todo acabamos de llegar. Iba a echar un vistazo ahora. Entonces date un paseo por la ciudad. Hay sin corazón, pero no son problema para ti. ¿Sabes que puedo pelear? No se puede decir que lo sepa, pero tengo fe en ti. Dejémoslo ahí. Ala, dame la carta que me falta, por favor. Dame la carta. Eso es, la carta que necesitaba. Muy bien, Leona. Así me gusta. Vale, pues creo que será por aquí. Y ahora por ahí arriba. A ver si me dejan en paz los puñeteros sin corazón, que son unos brasas. No, salta pa' ahí, Sora. Ay, pesado. A ver, seis o más. Esta es cero. Esta es uno. Esta es uno. Vaya tiña. Y esta es siete. Pues esta, venga. Y esta. A ver, vamos a ver. Supongo que... A ver, hoy lo siento porque estoy yendo muy lenta. Pero cuando me acostumbre al juego, lo haré mejor, ¿vale? A ver, aquí hay otra escena. ¡Ah, Cid! Vaya, 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 vaya. Yo creo que un amigo esté en algún lugar de este castillo. Eh, ciudad. ¿Alguna idea? Tu amigo, ¿eh? Tu amigo, ¿eh? Últimamente este lugar es puro sin corazón. No puedo ni dar dos pasos sin ser atacado. De hecho, esta plaza es la peor. Es que un sin corazón enorme aparece cuando suena la campana. Si valoras el pellejo, te pirarás mientras las cosas están de buenas. Ya te piras tú, ¿no? Y me dejas aquí tirado. Caramba, igual deberíamos irnos. ¿No queréis ver al sin corazón? ¡Hombre! Pues no, Sora. Es lógico que no quieran ver al sin corazón. Pero ya, tarde. Estaba claro que iba a ser tarde. Sí, la campana. A ver, ahora vendrá algo cheto, seguro. ¿Hola? Sí, es la armadura esta, ¿vale? A ver. A ver este. Uy, qué petada, de repente. No pasa nada. Venga, vamos allá. Vamos allá, Sora. Uf, qué mal. Qué mal lo he hecho ahí. Tenía una carta jugada. ¡Mierda! Como que Heal, Sora. Me están reventando. Es que es muy difícil, ¿eh? ¡Eh! ¡Ahí hay una carta! No sé para qué servirá. Ya verás, ¿dónde estás? ¡Eh! ¡Me la ha revent... ¡Me la ha... Me la ha roto! Es muy complicado, ¿eh? Madre mía. ¡Venga, pégale, Sora! ¡Ah, Mierda! ¡Ah, Mierda! A ver, aléjate, Sora. Vamos a jugar con un poco de práctica. ¡Ah, Mierda! ¡Me van a matar! A ver, ¿qué es esto, por cierto? ¡Wow, hechizo! ¡Vamos, Sora, mata! Bueno, es que ya sabéis que esto tiene más partes que vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, huye. ¡Ups! ¡No veo nada! Vale. Venga, ¿qué le queda? La cabeza y el cuerpo nada más. Coge esa carta. Marcha por eso. ¡Tonal! ¡No! ¡Qué liada! Dios, hasta que me acostumbro a los controles voy a manquear, pero vamos, como si no hubiera mañana. ¡Ya está! Vale, por fin. Uf, en serio. Lo siento, chicos, que sé que estoy jugando muy mal, pero es que, en serio, es muy difícil, ¿eh? A ver. Vale, hemos vencido. Esto va a hacer boom. ¡Ay, el corazón! Perdón. Y una carta. Armadura. Venga, pues. A ver si me dejan guardar. A ver, ¿qué pasa ahora? ¿También se acuerdan de mí o no? Que yo creo que no, pero bueno. ¿Así que tu amigo no está? No, no creo que lo encuentre en esta ciudad, pero estará en algún lugar del castillo, seguro. ¿Castillo? ¿Como si la ciudad entera estuviera dentro de un castillo? Mola. Sí, mola más, o sí. Creo que tiene razón, sí. Tal vez no entendamos lo que pasa, pero Sora sí. Él puede ver cómo la realidad es mayor que este mundo. Ojalá estuviera seguro. Estarás bien, Sora. No importa la forma de la realidad. Sé que puedes con ella. No te recuerdo, pero mi corazón te conoce muy bien. Leo. Cuídate, Sora. Venga. Ando algo perdido, pero buena suerte igual. Aladio, gente, joder, que van ahí como chin, chin, como robóticos. Venga. ¿Qué pasa, Sora? Uy, ¿qué quieres tú? ¿Qué pasa? No sé todas las respuestas, pero tengo que decirte algo. Tus memorias crearon esta ciudad, ¿no? Eso dijo el tipo que me dio la carta. Si eso es cierto, esta ciudad es tan solo una parte de tu mente, igual que yo. Pero no puedes estar en mi mente, te tengo justo delante, y a la ciudad también. Pero no soy yo en realidad, no recuerdo todo lo que debería, y siento cosas que no debería. Cuidado con tus memorias. Durante tu viaje te encontrarás con más ilusiones. A veces las sombras de tu pasado te mentirán y distraerán. Mmm, ¿eso qué quiere decir exactamente? Lo siento, solo soy una ilusión más, no puedo saber la verdad. No digas esas cosas, es deprimente. Sé fuerte, Sora. No dejes que las ilusiones tuerzan tu camino hacia lo que importa. Vale. ¡Sora! Sí, eso digo yo, Sora, es para hoy. Sí, estoy lista, venga. ¡Sí! Ahora voy. Ya no está, y lo sabes. Bueno, tengo que irme. ¿Ves cómo no está y lo sabes? ¿A Erick? ¿A Erick? Se ha ido. ¿A dónde ha ido? Estaba hablando con ella ahora. O sea, que era una ilusión de tu mente. ¿Eh? Estaba hablando solo, lol. ¿De eso hablaba ella? Parece que sí. No puedes confiar en tu memoria, Sora. Uy, aquí hay alguien manipulando fijo. Fijo, fijo. Alivio conquistador, aquí tendría que haber un punto de guardado para mí, ¿o qué? No sé si habrá un punto de guardado por aquí para mí. Si no, guardaré desde el emulador. ¡Venga, para arriba! Sí, ahí hay un círculo de guardado. Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí por hoy. Así que espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos, seguidme en Twitter. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!